El área de normatividad vamos a verificar también por supuesto las competencias que tenga al respecto con la entrada en vigor de esta reforma y si es necesario pues obviamente también estaré coadyuvando como gobierno municipal para que este tipo de productos que pues obviamente es el comienzo para que algunos de los afortunadamente adolescentes puedan entrar a consumirlos. Si tenemos que poner la parte, hacer la supervisión correspondiente y clausurar los negocios que en su caso así no cumplan esta norma, lo haríamos. Insisto, previo a revisar las competencias que tenga el área de norma.